Semana Santa 2015, Domingo de Ramos, 29 de marzo. Con una mañana algo nublada y ventosa, pero con muy buena temperatura, a las 12 menos cuarto se procedió a la bendición de Ramos en el Parque San Roque. A continuación, se llevó a cabo la procesión hasta la parroquia, con la carroza portadora de Nuestro Señor Jesucristo montado sobre un pollino, acompañado de palmas y ramos de olivo. Durante todo el recorrido, la banda municipal interpretó brillantemente diversas piezas de su repertorio. Al final la procesión, se celebró la Santa Misa con el templo completamente lleno de fieles, muchos de los cuales siguieron la ceremonia desde el atrio. Jueves Santo, 2 de abril. La Misa de la Cena del Señor se celebró a las 19 horas con gran asistencia de fieles. A las 10 de la noche, con el cielo cuajado de estrellas y con una temperatura ideal, este año pudimos llevar a cabo la procesión del silencio, acompañada por la banda municipal, que como ya nos tiene acostumbrados, interpretó muy bien diversas marchas que contribuyeron a marcar el ritmo de la misma. Desfilaron las imágenes de Jesús Nazareno, Jesús Crucificado y la Virgen Dolorosa. Esta última, portada por mujeres, por tercer año consecutivo. Precedían a la carroza una veintena de señoras con mantilla y una decena de niños ataviados con túnica. La participación popular fue muy numerosa. Contamos con la asistencia de la señora alcaldesa y varios miembros de la Corporación Municipal. Viernes Santo, 3 de abril. A las 5 de la tarde, se llevó a cabo la adoración de la cruz y a las 9 y media de la noche, magnífica como la del día anterior, se inició el viacrucis procesional con las imágenes de Jesús Crucificado, la Piedad, Cristo Yacente y Virgen Dolorosa. Este año, la carroza con la Piedad la portaron mujeres y la Virgen Dolorosa, jóvenes de ambos sexos, que se han animado a participar, lo que nos hace pensar en que está en marcha el relevo generacional de los actuales componentes de la hermandad. Las 14 estaciones fueron leídas por los fieles y en todo momento se observó un fervoroso recogimiento. Sábado Santo, 4 de abril. Con una noche de luna llena, un cielo estrellado y una temperatura primordial, a las 23 horas celebramos la Vigilia Pascual, con gran asistencia de fieles, ya que es el acto más importante para los cristianos, al renovar la resurrección del Señor para la salvación y ayuda de todos los hombres y en el que adoramos al Hijo de Dios y Salvador nuestro. La ceremonia resultó muy entrañable, con la asistencia de tres sacerdotes y dos diáconos, lo que dio más solemnidad a la misma. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y a las 11.30 horas iniciamos la procesión del Señor Resucitado saliendo de la parroquia hasta encontrarnos con la Santa Virgen de la parroquia de San Ignacio en Torreforum, donde tuvo lugar el encuentro y se celebró la Santa Misa bajo un sol de justicia que nos puso morenos tal y como apuntó el celebrante. Nuestra querida y centenaria Trini nos regaló otra de sus famosas poesías y el coro y banda municipal interpretaron diversas piezas durante la celebración. Al final se agradeció la asistencia a la señora alcaldesa, concejales y demás autoridades, así como a la policía local, protección civil, a las cofradías y hermandades, a cuantos hacen posible la feliz celebración de los actos programados y, como no, a todos los asistentes que llenaron las gradas y parte del campo de juego. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conclusión Este año de 2015 Hemos disfrutado de un tiempo espléndido Que ha ayudado a las celebraciones populares Organizadas en honor de nuestro Señor Jesucristo Y la Santa Virgen María También hemos pedido comprobar Que había más gente que otros años Y que la participación en la organización y desarrollo de las procesiones Ha sido mayor que años atrás Aprovechando esta coyuntura Queremos llamar la atención a todos los torresanos Sobre lo necesario, importante y reconfortante Que es participar en las fiestas de nuestro pueblo No basta con mirar Hay que hacer Y sólo así podremos llegar a disfrutar con satisfacción De algo que hemos hecho entre todos Desde aquí Invitamos a quienes quieran participar de los nuevos proyectos que pretendemos acometer Tales como Banda de cornetas y tambores Grupo de costaleros Etcétera Que se dirijan a la parroquia Y lo digan Gracias a todos Y feliz Pásco Música CC por Antarctica Films Argentina